Compadre Ricardo Bonilla y Katia Loretta Pití En fiesta con mi acordeón, mis canciones suenan así Y esto es para que lo bailen Crispín, Edwin y Númar Sánchez La buena noche, la buena noche, la buena noche Hora de iniciarlo a media hora con Iván Potes Palacio ¿Me lo ve? Oye Ricardo, José una de las frías Y Númar Sánchez Hola mis seguidores, la envío para que escuchen una de mis canciones Con la comandancia de mi compadre Ricardo Bonilla Y Katia Loretta Pití En fiesta con mi acordeón, si pasó tomando ron Ay velo ve, ay velo ve La gente a mí me critica porque vivo en la cantina Ay velo ve, ay velo ve Eso a nadie le interesa si pasó tomando ron Yo le canto bien sabroso Y se lo voy a decir En fiesta con mi acordeón, mi canción suenan así Ay velo ve, ay velo ve Si la plata que me gasto la gano es con mi sudor Yo le canto bien sabroso Y se lo voy a decir En fiesta con mi acordeón, mi canción suenan así Y me critican si mi Dios nos da la platica pa' tomar Pa' que me critican si mi Dios nos da la platica pa' tomar Y con el mismo cariño para Lesslie Romero Ella desde Barranquilla, Colombia Hola que tal, mi gente Los saluda Iván Pótes Mis canciones se escuchan por fiesta Con mi acordeón Con la comandancia de mi compadre Ricardo Bonilla Y cante a Lorena Pití Y ahí le mandamos Al papá de Mateo Manuel Álvarez de Laos En Bellavista Todos los días bien tempranito me levanto a mi trabajo Ay velo ve, ay velo ve Y ese pa' que en mi bolsillo nunca me falte la plata Ay velo ve, ay velo ve Buenas tardes Lineth Yasmín Rodríguez Y ese pa' que en mi bolsillo nunca me falte la plata Ay velo ve, ay velo ve No sé por qué me critican si no le hago mal a nadie Soy un hombre responsable con lo que tengo en la casa Traté de hacer lo mismo que yo Que la vida es corta y se nos va Pa' que me critican si mi Dios nos da la platica pa' tomar Pa' que me critican si mi Dios nos da la platica pa' tomar Para los barranteros Jairo Castro En Candelaria Y en Bogotá Vitor Luz y de Laos Apoyando en tu flor El amigo Daniel Santa Buenas noches Compartan, compartan la programación Traté de hacer lo mismo que yo Que la vida es corta y se nos va Traté de hacer lo mismo que yo Que la vida es corta y se nos va Pa' que me critican si mi Dios nos da la platica pa' tomar Traté de hacer lo mismo que yo Que la vida es corta y se nos va Pa' que me critican si mi Dios nos da la platica pa' tomar Traté de hacer lo mismo que yo Que la vida es corta y se nos va Pa' que me critican si mi Dios Hola mis seguidores Ahí le envío pa' que escuchen una de mis canciones Con la comandancia de mi compadre Ricardo Bonilla Y Katia Lorena Pitín De fiesta con mi acordeón Oye, le dije a Peter Lo que te dice tu tío Venga esa música De Iván Pote Palacio Como el Guayacán De la inspiración de Víctor Manuel Es Peter Bolaños De este pueblo Hasta allí llegué contento Invitado por un amigo Un día de esto fui a una finca de las afueras de este pueblo Y hasta allí llegué contento Invitado por un amigo La grande fue mi sorpresa Viendo el Guayacán alegre Con todas las hojas verdes Y además bien florecido La grande fue mi sorpresa Viendo el Guayacán alegre Con todas las hojas verdes Y además bien florecido Mientras que sus semejantes Encontraban moribundos Y un saludo para Maribel Santo Buenas noches La sequía Bienvenidos a esta hora A la media hora de Iván Pote Palacio Desde Barranquilla, Colombia Mientras que sus semejantes Encontraban moribundos Sufriendo las inclemencias Que les daba la sequía Síguenos en Facebook Live Como Ricardo Alexis Bonilla Katia Lorena Pití La chica de Fiesta con mi Acordeón De Fiesta con mi Acordeón El sabor de nuestra música típica de Panamá La chica de Fiesta con mi Acordeón La chica de Fiesta con mi Acordeón La chica de Fiesta con mi Acordeón Sigue por acá el amigo Freddy Serrano Buenas noches Saludos a Tato Cumen Para Silverio Serrano Que está en full sintonía Maribel Santo Saludos a Tachanguinola Para la familia Jiménez Desde Consuelo Y otra vez Antipatía Para los barrios Aldair Osvaldo Molina Ábrego Saludos para mi sobrino Walter Molina Desde la comunidad La ciudad de La Barrera Norte de Veragua Profesor La música de Iván Pote Palacio De Barranquilla, Colombia De Colombia Y este es el pase que le gusta A mi colega El aparato rojano Firme como el Guayacán Gracias a mi valentía Fiel herencia de mis padres Me he enfrentado en este mundo Con firmeza y gallardía Gracias a mi valentía Fiel herencia de mis padres Me he enfrentado en este mundo Con firmeza y gallardía Sabudo de tantores Piensa que estoy moribundo Que se despedita mundo Pa' salirme con la mía Por eso es que cada día siempre vivo florecido Con todo lo que he sufrido Y no me he muerto todavía Por eso es que cada día siempre vivo florecido Con todo lo que he sufrido Y no me he muerto todavía Si pases a mi vida Si pases a mi vida Unos vienen y otros van Cuando algunos me critican Otros las gracias me dan He venido a esta tierra Al pueblo de Calamar Vengo a entregarte mi vida Pero firme como el Guayacán Y para un amigo incondicional Como es Félix Canto El poeta de Catóa Hola que tal mi gente Los saluda Iván Potes Mis canciones se escuchan Por fiesta Con mi acordeón Con la comandancia de mi compadre Ricardo Bonilla Y Katia Lorena Pití Hay con otro de los temas De la inspiración De Víctor Manuel Es Peter Bolaño Para un grande Entre los grandes No quiero morirme Me está disfrutando De los éxitos De Iván Potes Palacio Desde Barranquilla, Colombia Para un grande Para de fiesta Con mi acordeón Panamá y el mundo Amigo Miguel Martínez Ricardo Bonilla En cabina esta hora 66513390 En Whatsapp Directo a cabina Saluda Don Cio Misaldaña Don Carlos Acosta En plena sintonía Ya no hay ese hospital Solo recordaba A mi madre Y a mis hijos Están por acá Por el Facebook También el saludo Ninete Yasmín Rodríguez Sergio Marcucci Daniel Santos Estuve solito Encerrado El amigo Gustavo Castillo Solo recordaba A mi madre Y a mis hijos Cuentan que mi hermanito No dejaba de llorar Tan grande fue el apoyo Que le dieron mis amigos En vuelto en la lejanía En vuelto en la lejanía Donde siempre hemos vivido Yo me conforme Con lo que tenía a mi lado Yo me conforme con lo que tenía a mi lado Me llegaron familiares También muchos conocidos Compañeros de trabajo Dispuesto a darme la mano Me llegaron familiares Me llegaron familiares También muchos conocidos Compañeros de trabajo Dispuesto a darme la mano Para Juan Carlos Ella donde está la muñeca A ver, a ver, a ver Christian Spitter Adorna la cabina Sechando Triunfo Ella está virtualmente Mañana sí estará con nosotros Acá en la cabina Y este es el pase que le gusta A mi primo Crispín Sanfer Por acá dice Freddy Serrano Saludos hasta norteños Para Daily Rosibel Quintero Saludos le manda el padre Su padre Demetrio Quintero Que le quiere mucho Desde Tocumen City Componer una más de mis canciones Abel Bonilla En sintonía Desde Changuinola Mi hermano Variente Después de esta enfermedad Nuevamente me he inspirado Saludos a estos hermanos Allá en Colombia En Barranquilla Iván Pote Palacio Quiero morirme Y dejar solo a mis pelados Si en algo me he equivocado Mi Dios Igual a este gran compositor Don Víctor Manuel Es Peter Bolaño Nuestro saludo Nuestro saludo Yo no quiero Magal y González Buenas tardes Bienvenido a la programación Dios Padre me perdone Aprovecho este momento Para pedirle a mi familia Que cuando yo muera Cumpla con mis peticiones Saludos niños Saludos La gente de los grupos De pieza con mi acordeón Aprovecho La tierra de bailadores Libia Con a Jumpa Radio Que cuando yo muera Que cuando yo muera Por acá Saludos para Nicanor Santos No sepulten en la tierra Como mi hermana María Y durante mis sepelios Suenen todas mis canciones No sepulten en la tierra Como mi hermana María Y durante mis sepelios Suenen todas mis canciones Oye Katia Repítela Repítela El sabor del vallenato A cargo de Iván Pote Palacio Y con sabrosura Y con sabrosura Voy con otro tema Dice Este es Iván Pote Palacio De su propia autoría Y esto es Van el acordeón Carlos Charlie Mesa El Pipón A mí me gusta Buena, buena, buena La programación Saludos Ricardo Freddy Serrano Yo no tomo las El amigo José Cabrera En sintonía Mi hermano Saludos A mí me gusta Tomar Pero que se atreve Otro pico A mí no me dé cerveza Porque me pone Pipón Y ahora conseguí Una joven Que creció Una modelito Y me está poniendo Traba Porque estoy Muy barrigón Ay, miren lo que voy a hacer Para recuperar Este compás Te voy a poner a correr Repítela Y de tarde Pa' el gimnasio Te voy a poner a correr Y de tarde Pa' el gimnasio No importa la dieta Que yo tenga Que someterme Pero lo que te aseguro Es que te voy a conquistar Porque los hombres Nacimos Pa' conquistar La mujer Y sé que está Modelito A mí no se me va a escapar Y me la voy a llevar Ahí la voy a llevar Enganchar Y me la voy a llevar Ahí la voy a llevar Enganchar Y me la voy a llevar Pa' que aprenda Mira qué les parece Qué les parece La música de Iván Pote Palacio Se dice Daniel Santos Saludos hasta Colombia Al amigo Iván Pote Buen vallenato Para refrescarse Con una tequila antioqueña Con número uno Buena, 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 buena noche Daniel dice Magali González ¿Cómo se llama esa plena? Ya le respondo Ya le respondo El Pipón Para Canicanor Santos Saludos para Yasmin Para Santiago Silas Romero Y Nilsson Pote En Bogotá Ya andaba preocupado Porque ya no la veía Pensé que se había mudado Si sabe el ponte había cogido Pero el día menos pensado A mí me dijo un amigo Que ya había cambiado de vía Porque no quería nadar conmigo Ay, miren lo que voy a hacer Para recuperar Hoy de calma Hoy voy a morir a la red Y de tarde pa' el gimnasio Y voy a morir a correr Y de tarde pa' el gimnasio Ahora me estoy esforzando Y no me importa el que es sancio Hago presiones de pecho Algo que yo nunca hacía Y esto solo lo hace Es un hombre enamorado Por una mujer bonita Que hace rato no veía Y me la voy a llevar Y me la voy a llevar La voy a llevar a enganchar Y me la voy a llevar La voy a llevar a enganchar Fin de semana De fiesta con mi acordeón Y me la voy a llevar Con alma y con corazón Pa' que aprenda a respetar A todo el hombre pipo Pa' que aprenda a respetar A todo el hombre pipo A todo el hombre pipo Pa' que aprenda a respetar Al hombre al hombre pipo Fin de semana De fiesta con mi acordeón Oye Ricardo Ponte una de las fías Juan Carlos, Kevin Y Carolina y Mesa De corazón Y con este tema Sagrado amor También es de la inspiración De Víctor Manuel Spitter Bolaños Hola que tal Buenas noches Ricardo Que tal ese viaje Por el área comarcal Como le fue Con Ricardo Miranda Bien, bien, bien Gracias a Dios Miramos acá como a las casi A las cinco de la mañana Que tengo yo De una mujer Contento de haber Cumplido con nuestra palabra Llevar el león montañero A mí Así que el saludo a todos Ya debo responder Ahí me tiene dominado Soporte de mujer Y el corazón depurado Que Dios le asignó Por eso es que la quiero Y he querido yo Con su sagrado amor No tengo más que hacer Ahí ejemplo de noble Se lo caí en su vida Porque es una herencia De ti Fíjate la música Desde el primer instante La quise enseguida No había ningún motivo Para vacilar Desde el primer instante La quise enseguida Que por acá dice José Vázquez Saludos para Isabel De Pilón De Colón Y la traía De Víctor Espíritu En la seño Consuelo Muñoz En Cacajal Mi amigo Félix Calvo El poeta de Camoba Ahí recuerdo el corrientazo El día que la vi Desde el momento Me quedé amañado Le doy gracias a Dios Porque la conocí Y me iluminó el camino Para estar a su lado Ahí bonito es el amor De un tripe natural Como el que encontré En ti mi linda muñequita Uno busca en la vida Lo que necesita Y lo disfruta feliz Cuando lo ha de encontrar Tú llegas a mi tierra Pueblo de Calama Los saluda Iván Pópez Mis canciones se escuchan Por fiesta Con mi acordeón Con la comandancia De mi compadre Ricardo Bonilla Y Katia Lorena Pití Solo en tu compañía La debo disfrutar Ay, gracias bella Con celos Hoy te voy a dar Por haberme refugiado En tu listo nido A todo poderoso Le voy a rogar Donde muchas bendiciones Para seguir unido Y los que van a seguir unidos Son El arquitecto Jaime Huero Y Sandra Galarza En Barranquilla Oye Ricardo Ponte una de la fía Y con otro de los temas Dilan Pote Palacio De su propia inspiración Acordeón del campo Charly Mesa La niña Ay, me van a llamar a juicio Y hasta me pueden condenar Ay, por ahí nace una niñita Y me dicen que soy el papá Y ahora mis hijos me quieren echar Y yo no sé cómo voy a hacer Y yo no sé cómo voy a hacer Y ahora mis hijos me quieren echar Y yo no sé cómo voy a hacer Que le deje quieta a su mamá Y me vaya a vivir con la otra mujer Que le deje quieta a su mamá Y me vaya a vivir con la otra mujer Para Roy Rodríguez Casia Lorena Pistín Y mi compuente Riquelto Bonilla De fiesta con mi acorrión En Panamá Oye Oiga, oiga Tremendo tema Cómo es la cosa Compadre Eudalio Requena Y mi amigo Roberto Gaviria Oye, cabra Repítela Ella dice Yo me iba a vivir Dice con mi otra mujer Y me acordé que no tengo ni una Ay, me van a llamar al juicio Y hasta me pueden condenar Ay, por ahí nace una niñita Y me dicen que soy el papá Y ahora mis hijos me quieren echar Y yo no sé cómo voy a hacer Y yo no sé cómo voy a hacer Y ahora mis hijos me quieren echar Y yo no sé cómo voy a hacer Mis canciones se escuchan Por fiesta Con mi acordeón Con la mandancia de mis compadres Ricardo Bonilla Y Katia Lorena Y Katia Lorena Pití Y me deje quieta a su mamá Y me vaya a vivir con la otra mujer Un saludo para Cornelio Y su mujer Y a Jaira Y mi compadre Ricardo Bonilla De fiesta Con mi acordeón En Panamá Y yo no sé cómo voy a hacer ¡Oye! ¡Oye! Con este tema estoy despidiendo Esta programación de Iván Potes Palacio Mañana estaré de vuelta Musicalmente desde las 5 de la tarde 3 y 45 Frecuencia informativa Tu conexión con las noticias Y mi amigo Roberto Gaviria Fin de semana De fiesta Con mi acordeón ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! Yo sé que la culpa es mía También culpa era mamá ¡Ay! Se fue viajando escondida Mañana nos acompaña Katia Lorena Pití ¡Lunca para nada! ¡Pendiente, pendiente! De fiesta Con mi acordeón Ahora tenemos que trabajar Para cumplir con esta obligación Ahora tenemos que trabajar Para cumplir con esta obligación Esta niña el mundo acaba de llegar Y nosotros sin preparación Esta niña el mundo acaba de llegar Y nosotros sin preparación Y esa mamá Que no se preocupe Porque el papá Responsable es bien Un sueño De fiesta No es un sueño Eso es caros La gracia Una Dale Sob Mas Con mi acordeón Parece que la culpa es Compricible La grey De fiesta De fiesta Y Desde David Chiriquí, República de Panamá Transmite, de fiesta con mi acordeón Lo mejor de nuestras tradiciones y costumbres de Panamá Escúchanos en nuestro app Descárgalo ya en Play Store Descárgalo ya totalmente gratis De igual manera, de fiesta con mi acordeón En la página de Facebook Live En Youtube de fiesta con mi acordeón TV Bajo la conducción de Katia Lorena Pití Y Ricardo Borilla De fiesta con mi acordeón Se los dice Roy Rodríguez Nois más De fiesta con mi acordeón TV Nois más De fiesta con mi acordeón TV ¿Qué pasa con mi acordeón TV? Nois más De fiesta con mi acordeón TV